Es una importante ocupación hotelera, como bien lo decís, una fiesta para todos los salteños, como lo ha planteado el doctor Urtubey, para aquellos que nos han decidido visitar esta salta tan linda que enamora en estos días, ese impacto mediático a nivel mundial, lo que significa una carrera de tamaño y trascendencia. Así que muy contentos, el agradecimiento para todos, para todos los salteños que tan bien han tratado, los que nos han visitado, que se han comportado debidamente y han seguido las recomendaciones en cuanto a seguridad para poder disfrutar de todos los que han acompañado la presencia no solo de la carrera, han ido al Village, han podido asistir al Vivac, han disfrutado los espectáculos musicales, han disfrutado nuestra cultura, nuestra gastronomía. En lo que hace específicamente al turismo, como bien lo planteabas, hemos tenido un promedio de ocupación hotelera en Salta Capital del 85%, según datos provisorios, superando el 68%, también vinculado al LACAR del año pasado. Para nosotros eso es importante, hemos tenido un pico de ocupación el día sábado del 94%, y un dato que creo que no reconoce antecedentes, para nosotros histórico, el día viernes hemos tenido un promedio de ocupación del 51% vinculado al turismo extranjero, superando al turista nacional. Así que algo que para la provincia creo que es histórico, para nosotros sumamente importante seguir trabajando entre todos, también en los principales destinos estuvieron una ocupación cercana al 92%, y eso, perdón, vinculado a alrededores. Y principales destinos, por ejemplo, Cafayate estuvo al 85%, el viernes y el sábado Coronel Moldes al 100%, Cache al 77%, la verdad que muy buena ocupación San Antonio al 83%, en definitiva, y como lo había planteado el gobernador, hemos podido llevar los beneficios de la carrera dinamizando las economías regionales y permitiendo que en todos los lugares de nuestra salta puedan disfrutar de esta carrera, y bueno, con el impacto mediático que hablábamos recién, a nivel mundial, más de 190 canales haciendo difusión de las actividades de lo que ha significado el Dakar, y nosotros poder mostrar nuestros valles, nuestros ríos, nuestros espejos de agua, nuestras costumbres, nuestra salta tan linda que enamora.